No soy mayor en esta edad, por eso rompiste las reglas carnal No puedes verte, Paolo dijo, no te arrojarás a otro siena nunca más A la ONU no le gusta esto, el FMI te arrojará No puedes verte, Paolo dijo, no te arrojarás a otro siena nunca más A la ONU no le gusta esto, el FMI te arrojará